...de Chihuahua, para hacer una idea, y dice pues hay un cálculo muy rápido, y yo decía, en lugar de gastar esos 4.200 millones, gasta la mitad, y con esa mitad son 2.000 aulas móviles, se compleja para 2.000 aulas móviles. No me digan aquí primero que no hacen falta escuelas, no me digan ustedes que no hacen falta escuelas en el suroriente, no me digan ustedes que no hacen falta escuelas en la sierra, con eso se podría hacer en las aulas móviles. Oh, el tema del bacheo, hice un cálculo, cada metro de bacheo son 600 pesos por metro, si dividimos 2.100 millones de pesos, que es la mitad de lo que quieren poner en la torre, nos da para poder bachear 3.500 millones de metros de calle.